Sin duda, la verdad que para mí la selección es algo bien gratificante, la verdad que yo sueño, sueño cada vez con ponerme nuevamente en la camiseta y bueno, esperemos estar, esperemos hacer las cosas bien y bueno, y que las cosas se den, si para nosotros la selección pues bienvenida. Gracias Carmelo, Carmelo.